Vinimos a pasar un día en familia, con los nenes y las mamás y los papás que se quisieron sumar a esta jornada recreativa. ¿Y se han dado respuesta a los papis? Sí, un montón de papás vinieron a apoyarnos, a estar con sus hijos, y estuvimos haciendo unos juegos, y bueno, nos divertimos todos, los chicos, los papis y las señas. Bueno, hace mucho tiempo que no visitamos, ya que estábamos en la escuela 27, hoy es un día especial para los chicos, ¿no? Bueno, pero ¿cómo está andando la escuela en líneas generales? ¿Cómo anda? Y yo soy maestra de la escuela. Sí, pero ¿cómo la ves? Sí, no importa, ¿cómo la ves? La escuela es como una casa nuestra, una segunda casa, y bien, los chicos, cada vez está creciendo más, al principio... Cada vez con más matrícula. Sí, tenemos cada vez más matrícula, y la verdad que a mí la docencia es una pasión, así que disfruto del trabajo que hago. Bueno, bárbaro, que sigan pasándola lindo, hasta dentro de un rato, ¿no? Sí, un ratito más, que ya nos volvemos, unos juegos más y nos volvemos. Bárbaro, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, ustedes. ¿De qué curso y de qué escuela son? Escuela 27. Escuela 27. Escuela 27. Ajá. Quinto, quinto él, él, yo. Y somos de quinto B. Somos de quinto B. Bueno, contanos, ¿qué hicieron durante toda la tarde esta...? Jugamos muchos juegos. Jugamos muchos juegos y comimos. Y comieron, ¿y qué juego hicieron, por ejemplo? El gusano ese, que teníamos que pasar la pelota ese. Gusano veloz, y el teléfono descompuesto. ¿Y alguno de ustedes fue ganador? Eh, sí. Eh, sí. ¿Quién? Hicimos, hicimos, no, hicimos el equipo uno y el equipo dos, y ganó el equipo dos. Muy bien, entonces. ¿Le puedo decir una cosa? Sí. ¡Uno, uno! Le mando saludos a mi mamá. Él también. Muy bien. Le mando saludos a toda mi familia. Te mando saludos a toda mi familia también. Bueno, dale. Yo también. Otra, otra, otra. Yo también. La última. ¿Y a quién más? ¿Alguno más? Belani Ramírez, te amo. ¡Oh! Se declaró, el amor. Yo también. Paola, mi amor, te amo.